Luego que si soy injusto y no sé qué y no lo sé cuánto, pero lo que hemos visto en esta hora y media es literalmente un insulto, así te lo digo, un insulto y de momento su menor problema son los gráficos, así te lo digo, su menor problema son los gráficos ahora mismo, es el menor de sus problemas, es lamentable, lamentable lo que estoy viendo aquí, lamentable, es verdad. Que la IP que más generó dinero de toda la historia, que Pokémon genera más dinero que el puto Cinematic Universe de Marvel entero, esto sea lo que me presente como su punta en lanza, mira lo que hemos hecho, este es nuestro nuevo Pokémon, ¿sabes? Es increíble, increíble, o sea, estoy flipando, así te lo digo, es que es peor de lo que me esperaba y me esperaba algo bastante malo, pero bueno, no pasa nada, ochos y medio, no sé qué, en prensa, bueno, lo que tú quieras. Perdona que te haya pedido eso.